La Secretaría de Salud reporta este 22 de junio que en México hay 26,986 casos activos y 146,855 casos sospechosos de COVID-19. 231,505 personas han fallecido y 79,4% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México. ¡Gracias!